aquí tenemos esta máquina zinger antigua con un mueble de siete cajones que son cada vez más escasos la máquina está funcionando perfectamente es una máquina muy bonita de los años 20s con el desgaste del uso que le dieron normalmente pero está trabajando perfecto esta máquina sirve para coser materiales gruesos materiales delgados sirve para un proyecto de restauración sirve para trabajar sirve para decoración tiene los ornamentos completos la decoración muy bonita del mueble y pues este desgaste que se puede el que quiera lo puede arreglar la carro fijar la car por el obvio bonito el herraje zinger también original la máquina trabaja con el pedal del mueble tiene su correa en cuero original también sus cajones completos totalmente funcional tiene todos estos detalles básicamente el que quiera restaurarla lo puede hacer y queda una máquina muy bonita la madera está desgastada pero el mueble está completo y la máquina totalmente funcionar la madera está desgastada pero el mueble está completo y la máquina totalmente funcionar está desgastada y está desgastada y está desgastada que la máquina se puede hacer y lo tenemos la singer de los años 20